Música Los estudios nos acompaña Javier Carela, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien. Aquí acompañada de calabazas, de bimaneras. He venido aquí hoy armado hasta los dientes. He traído un arsenal de cosas para hablar, que no sé si nos dará tiempo. Hablaremos un poquito de cada cosa, es una cosa sencilla, ya lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar? ¿De las calabazas? Porque es un mundo amplio, ¿no? La idea vino un poco por una planta silvestre, vino un poco también por la fecha, vino también un poco también por algún establecimiento en el que vi un motivo decorativo ya otoñal que me pareció interesante y fue una calabaza, una calabaza ya de Halloween, una calabaza de todos los santos, decorada ya con sus dientecitos y sus ojos y su iluminación interior, que es una cosa muy entrañable. Porque eso yo personalmente lo conocí en mi infancia, en el pueblo de mi madre, cuando mi tío ponía en un sitio oscuro, concretamente en la bodega de la casa que tiene, una calabaza vaciada, le ponía una vela adentro y nosotros, vamos, el día de todos los santos es que aquello era un espectáculo. Entonces, para mí lo de las calabazas decoradas pues me retrotrae a mi infancia y me es una cosa muy entrañable, ¿no? ¿Tú también las decoras? Sí, sí, bueno, un poquito hago mis pinitos, lo he hecho alguna vez. No es todo lo sencillo que parece porque es trabajoso, hay que vaciarlas por el interior. Además es una cosa, a veces incluso si está la calabaza un poco madura es algo pringosa, pero bueno, tampoco es complicado y es una cosa muy bonita, para mí me parece encantador. Y además es una tradición que no hay que equivocarse, es una tradición muy de aquí, muy nuestra también, es una tradición que heredamos de los celtas, fíjate tú sigues esto de lejos. ¿Ah, sí? Sí, 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 es una, el día de todos los santos son las tradiciones celtas, son las que derivaron después en la tradición cristiana de, creo que fueron Gregorio III y Gregorio IV, que fueron unos papas cristianos que cristianizaron a su conveniencia pues alguna tradición, digamos, del estilo de los carnavales y esta de todos los santos, ¿no? Pues la fiesta de los muertos celta y la fiesta de la exaltación un poco del más allá y del otro mundo, pues se convirtió, se transformó un poco en la festividad de todos los santos de la que ahora hablamos y en medio de todo, pues los motivos vegetales, que es lo que a mí me interesa, son las calabazas. ¿Qué te parece? Muy bien. Pues si quieres para empezar, unos pequeños detalles acerca de las cucurbitáceas, porque eso después dará pie a que yo hable de una planta silvestre, que es una cucurbitácea, que es el ecvalium elaterium o los pepinillos del diablo, que así ya la apunto a la gente un poco así. Pepinillos del diablo. Pepinillos del diablo. Que no son pepinillos. Es una especie de pepino porque en realidad tiene fruto de cucurbitácea, que es una pepónide, todas las cucurbitáceas fructifican en forma de pepónide y este también lo hace así. Y he traído una muestra para que la puedas ver tú aquí y procurar en el Facebook de Agrojardín poner unas fotos, porque es una planta muy interesante y peligrosa también. Lo del diablo por el medio ya da un poco a pie pensar todo esto, ¿eh? Pero vamos a centrarnos en las cucurbitáceas, que es, ya insisto, la primera manera de enfocar el tema que yo he querido exponer aquí, que son originarias normalmente de Centro-Sudamérica y hay muy pocas cucurbitáceas silvestres o autóctonas europeas. La mayoría son, digamos, como el melón, cucumismelo, la sandía, el citrullus, la natus o la calabaza de la que hablamos ahora, que es la cucurbitá máxima, o el calabacín, que es la cucurbitá pepo. A veces hay confusión entre máxima y pepo, pero bueno, así de manera general diremos que el calabacín es la cucurbitá pepo y la calabaza normal, la calabaza redonda que conocemos, la no alargada, es la cucurbitá máxima, aunque después evolucionaremos a la hora de hablar de estas calabazas que te he traído aquí yo en un buen muestrario. Sí, nuestros oyentes no lo pueden ver, pero bueno, ya lo verán en el vídeo. Tenemos una buena colección aquí de calabazas ornamentales, entonces la forma de las calabazas que he comentado, alargadas en el calabacín y un poco más redondeadas en la cucurbitá máxima o calabaza corriente, pues se disparan al máximo. Más de unos de nuestros oyentes seguro que las tienen ya en la cabeza, pero las hay de formas insospechadas, las hay algunas muy bonitas, aquí he traído alguna que es el turbante turco, por ejemplo. ¿Esta es? Esta se llama turbante turco y para que nuestros oyentes se centren un poquito es una calabaza que tiene dos colores diferentes y dos formas diferentes. La de abajo es eminentemente redondeada, hay color rojo o anaranjado y la parte de arriba que sale como una protuberancia a modo de turbante, pues es de un color más blanquecino y es una variedad realmente curiosa. Sí, esta no está a vista, ¿no? No, no, son calabazas que se empiezan a ver ahora porque ya sabes tú que esto de la globalización es tremendo y estas calabazas concretamente se cultivan ya pensando en que sean motivos ornamentales en otoño en nuestras casas, también pensando en Holloway, ahora cada vez se está extendiendo más esta costumbre gracias a los americanos, pero yo insisto en que era muy nuestra, muy de todos los santos, una costumbre celta autóctona nuestra y ahora con esto de Holloway y los americanos y su extensión de la cultura, pues digamos que parece que no lo sea, pero es así, y estas calabazas ornamentales, que son pequeñas calabazas ornamentales, las hay de todos los colores, de todas las formas. Esta parece, tenemos una que parece una naranja, ¿no? Sí, 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 parece una naranja, esa digamos con buen tamaño sería la más clásica calabaza de Holloway, a la que es con un tamaño apreciable porque esta que hemos traído hoy aquí es una calaza muy pequeñita, se le podría cortar, vaciar por dentro, hacer una habilidad y un cuchillo, unos ojitos y unos dientes aserrados e iluminarla por dentro, esa es la idea un poco de las calabazas de Holloway. Por lo demás, comentarte que las cucurbitáceas silvestres en Europa son muy pocas, alguna de las que ya hemos hablado, y concretamente viene a la cabeza solo dos géneros de cucurbitáceas silvestres en España. Una sería la brionia, brionia dioica, que es la tuca, la famosa tuca de Bajo Aragón que se consume en tortilla, más de uno de nuestros oyentes la conocerá por eso. En el mes de febrero o marzo se cogen brotes tiernos de esta brionia dioica en la tuca y se sofríen un poquito y con un poco de huevo se hace una tortilla de tuca, es muy buena, y por otro lado está el ecballium el arterium, que me ha parecido interesante traerla porque es una planta digamos con características propias, sobre todo es una de las pocas cucurbitáceas silvestres que tenemos en Europa y en España, y es una planta tóxica de las que deberemos de conocer, porque fíjate por dónde las calabazas corrientes que conocemos, pues bueno, y el calabacín, pues son, se consumen, vamos, que te voy a decir yo del cabello de ángel, por ejemplo, el consumo de la calabaza de cabello de ángel o de la calabaza asada, que sea hasta digamos como los boniatos o como algún otro tubérculo, y se consume y es, vamos, perfecta, calabaza cocida también se consume aquí de forma muy tradicional, con patatas, a modo de una verdura típica, o trituradas a modo de puré, pero cuidado con el coimbro amargo o pepinillos del diablo de nombre científico Ecbalium elaterium, porque es una planta tóxica donde pocas las hay en nuestra zona, apenas pues 600 miligramos del jugo de esta planta pueden matar a una persona, es una planta muy amarga, eso sí, por lo visto no hay que probarla, yo no he hecho el intento, no invito a nadie a que lo haga, porque tiene principios amargos de los que apenas mojándonos un poquito la lengua nos inundaría la boca de un sabor súper amargo y es una planta peligrosa donde las diuréticas, porque es un purgante muy drástico y un diurético fortísimo, las plantas diuréticas son las que deshidratan nuestro organismo de alguna manera y procuran o hacen que el riñón pues trabaje de una manera muy forzada y este lo hace de forma tan fuerte como que llega a irritar el riñón y a provocar la muerte, o sea que es una planta peligrosa, pondremos una foto en el Facebook para que todo el mundo la conozca. ¿Eso más o menos se puede describir como es visualmente para que la gente no la prueba? Pues es, digamos, como una calabaza corriente con las hojas muy ásperas, con muchos pelos, es rastrera, es carnosa y tiene la característica que yo me he escondido para el final. La característica es que los frutos son en forma de una calabacita o de un pepinillo, no la toques, no la toques, no la toques, no la toques, yo te explicaré, esta ya está un poquito, pues ya no pasa nada. Y ya la he tocado. Pero puede, en los frutos vamos a ir por partes, el fruto estalla como una bomba. Sí, sí, risas, risas, pero tú tocas un fruto de que vaya unilateral en el campo y ¡plaf! Estalla como una auténtica bomba porque se desprende el pedúnculo del fruto y el jugo que contiene con toda la mezcla de semillas se desparrama por todo a su alrededor a modo de bomba. Yo invito a nuestros oyentes a que pongan en el Google de imágenes o en los vídeos del YouTube Valle Unelaterium o Pepinillos del Diablo y allí encontrarán un abanico de explosiones de Valle Unelaterium muy interesantes. Y es realmente curioso porque, a no ser por técnicas de ralentización de las imágenes y de cámara lenta, pues no se aprecia porque ¡plaf! Estalla, lo inunda todo de semillas, incluso oyes a tu alrededor en tus pantalones como las semillas golpean fuertemente y de esta manera pues dispersa las semillas. Es interesante, ¿eh? Ya ves. Y la otra curiosidad que te quería comentar antes de que tocaras la planta es que es una planta tan peligrosa y tan tóxica como que incluso al contacto puede proporcionar una irritación fuertísima en la piel. Esta ya está muy pocha, no te preocupes, ve que pones cara de susto. No es para tanto. Es que me lo has dicho tarde, ya le he tocado. Además, ten en cuenta que la piel de las manos en los dedos es muy fuerte en otras partes de nuestro cuerpo y con la planta fresca sí que podría ser irritante, pero desde luego no tocarla porque nos pondremos o perdidos con la explosión de sus semillas o con la piel irritada por el contacto de toda esta planta que traigo ahí. Madre mía, de mi vida, qué cosas te traigo yo al programa. Bueno, pero aquí también tenemos un montón de paquitos con semillas. Sí, sí, sí. De calabazas varias. Vamos a apartar el coimbro amargo de pepinillos del diablo con cuidado aquí. ¿Ves? Aquí he traído una colección, señores, de semillas de diversos tipos de calabaza, comentando por el calabacín blanco. ¿Ves? Este es calabaza de cabello de ángel que proporciona un fruto de sabor muy dulce. Eso es. Mira, esta es de calabaza de Halloween. He traído también en el mismo sobre donde vienen las semillas, viene dibujadita ahí una calabaza con su forma típica de sonrisa de Halloween. Calabaza gigante, que esta es muy interesante. Ahora hablaremos un poco más de la calabaza gigante. Mira, a ver si encontramos por aquí porque el abanico es impresionante. Dos calabazas de las que quiero hablar que son también cucurbitaceas. Una es esta, la lufa, que es una esponja vegetal muy conocida. La esponja vegetal es parecida, digamos, a la esponja marina, que también es un producto natural, pero esta se deja secar. Algunos de nuestros oyentes lo podrán saber y cuando se seca, pues nos proporciona una esponja de una calidad excepcional y es una planta que es fácil de cultivar en nuestro entorno. Mucha gente también lo hace ya y vamos, no es complicado. Es una esponja que se puede raspar un poquito porque la esponja tiene que raspar. Pero se puede utilizar. Sí, sí, perfectamente. Esta calabaza se deja secar, se le quita la piel, se deja deshidratar y deja un entramado como de fibras que se quedan rígidas y es una auténtica esponja para que nosotros frotemos nuestra piel y nos deshagamos de eso que suele cubrir la piel cuando uno nos lava demasiado. De esas células muertas. Sí, sí, sí. Y la otra calabaza interesante que te traía. Nos queda un minuto ya. Un minuto pues es la calabaza de peregrino, que es muy bonita y también muy entrañable porque yo la empleaba vaciada como nido de pájaros. Entonces la vacía es completamente, se queda seca, incluso si la tienes en un lugar seco y fresco por sí misma se queda hueca por dentro. La calabaza de peregrino entonces puede contener agua o puede servir con un orificio adecuado para nidos de pájaros. Bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya saben que pueden encontrar todas estas calabazas que se pueden decorar para Halloween, que ya estamos a punto de llegar. Sí, 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 sí. Y bueno, muchísimas gracias por enseñarnos toda esta variedad de calabazas. Venga, muy bien, gracias a ti. Gracias Javier Carela. Chau. 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 Chau.